¿Ustedes qué creen? ¿Empieza tú? ¡Pero! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Tremendísimo temazo Espero que os haya gustado Se nota la diferencia, ¿verdad? Se nota la diferencia De cada uno con su instrumento ¡Hombre! es que si no se notara si no se notara si no se notara deberíamos de dedicarnos a otra cosa muchas gracias muchas gracias chicos espero que os haya gustado esta canción dedicada a todos vosotros vaya Iria conoce conoce Dragon Ball GT si 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 resulta que se la sabe y me dice a mi que yo no me la sé a ver yo también me la sé de memoria chica lo que pasa es que me he equivocado y la he abierto pero la partitura y porque no la has cerrado luego pero si además me la han pedido varias veces con los ojos cerrados Iria me la han pedido con el con la cosa esta así que parezco un con dos puntitos venga vamos que es tu entrevista no me hagas sufrir tú a mi porque me acabas haciendo sufrir porque 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 si la entrevista es a ti porque me acabas haciéndome sufrir tú a mi a ver ay yo que sé tío no ven mis mis toques